Buenas, hoy os vamos a explicar nuestra excursión a Sañoréns de la Muga y cómo fuimos con nuestra hija pequeña a ver el río y a bañarnos en él. Buenas, hoy estamos en Sañoréns de la Muga, es un pueblo que hay en la Alta Garrocha por encima de Figueras y hemos venido aquí porque nos lo recomendaron para venir con la niña, hacer una ruta por el río Muga y la verdad es que está muy chulo. Hemos empezado la ruta en el pueblo. Nos han dicho que cruzáramos todo el pueblo y al final había un parque en el que entras en un camino que es un puente así de metal. Y la ruta lo haces al lado del río, siempre llevas el río a mano izquierda. Una casa buena de este camino es que la mayoría del rato estás en sombra. Nosotros hemos hecho a finales de agosto que al mediodía hace mucho calor y sobre las doce, una al mediodía y lo hemos podido hacer bien, no hacía muchísimo calor. Y aquí hay gente bañándose, hemos pasado por un puente que se llama el Ponte San Antonio que está al lado de la ermita. El sitio donde éramos desbañados era a medio camino hacia la ermita. de San Antonio y el puente de San Antonio. Bueno, no cubría tampoco, yo me he sentado en el agua, no cubría como para bañarte entero, pero al menos nos hemos podido bañar en el río. Sí, dispara, papá. La ruta que hemos hecho la podéis hacer con niños perfectamente. Nosotros la hemos hecho con nuestra niña de dos años. Hemos estado una media horita andando y bueno, algún rato más que otro en brazos, pero se puede hacer bien porque es plano la mayoría del trayecto. Si vas por aquí al lado del río hay barandilla, está bastante protegido, hay que ir con cuidado, pero no es un sitio muy estrecho, no es peligroso, vamos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de Señorins de la Muga. Si queréis ver otros vídeos de Girona, aquí os dejamos nuestro top 10 de cosas que hacer en la ciudad. Y nada, os vemos en ese vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.